Igualmente se desarrolló en el homenaje a la fiesta del maíz el tradicional festival de la trova que dejó nuevo rey y se estrenó el concurso el rey de la música popular que paradójicamente se lo ganó una mujer. En estos dos eventos fueron en los que más participantes hubo y que resaltan el talento local en la música y el arte de la improvisación. Como ganadores en el festival de la trova para esta versión tuvimos a Leandro Naranjo como rey, virrey Anasis y príncipe más conocido como Polvo. En el caso por ejemplo del rey de la música popular que fue una reina, Marbel, el segundo lugar para el rey de la música popular fue Germán de Jesús Vázquez. Para los participantes del primer concurso el rey de la música popular es un gran logro poder mostrar, muchos de ellos por primera vez, su talento a los onzoneños. Soy cantante, compositor y campesino a mucho honor, apasionado por la música popular, carrilera y parrandera. Mi abuelo fue la fuente inspiradora y el ejemplo a seguir para interpretar la guitarra y las canciones de su época. Quiero conservar la tradición, este tipo de concurso me fortalecen emocionalmente y musicalmente. Y además porque es fruto de la dedicación del trabajo continuo y amor por lo que hago. Mis amigos y familiares se sintieron muy orgullosos de mí y de mis logros. Siempre me ha encantado la música, desde que era niña siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando era pequeñita pues cantaba y siempre notaba como el don, ¿cierto? Entonces yo decía, no, yo tengo que estar algún día en un concurso, salir, empecé cantando en cantinas. Y pues aparte de, no era, mi motivación era eso, participar en un concurso. Ya cuando vi la noticia pues de que iba a haber un concurso, me animé. No venía con intenciones de ganar, la verdad no. Solo quería mostrar mi talento a toda la gente, que todo el mundo te conociera más y supieras que tú eras buena para eso. Solamente como por eso. Sí, imagínate, estaba, como te digo, estaba súper tranquila. Yo quería era cantarle al pueblo, pero ya cuando dijeron pues que la ganadora había sido yo muy feliz. El Festival de la Trova se consolida como uno de los eventos de la Fiesta del Maíz, ya que en este 2022 llegó a su décima versión. Y no, de todas maneras este año estuvo muy buena la competencia. O sea, la idea de uno competir no es, digamos, llevarlo a tal como a competencia, ¿cierto? Sino como uno disfrutársela, compartir con los compañeros, aprender cada día más, porque eso es lo que uno hace, foguearse y aprender de los otros compañeros también, porque esa es la idea. Porque hay que, la idea es crecer cada día más y lanzarnos de aquí hacia adelante, hacia Medellín, hacia otros festivales donde pueda uno surgir más también con la ayuda de Dios. Me despido de ustedes, queridos televidentes, y yo quiero invitar a la escuela nuestra gente. Pues la verdad, son trovadores ya con harta experiencia y son muy buenos. Y no, los nervios también, le dan muchos nervios a uno para subirse a improvisar, pero sí, gracias a Dios nos fue bien. Ahí vamos mejorando cada día. En el arte de la trova, todos somos muy genuinos, y el arte siempre nos pone en los mejores caminos, por eso improvisamos de maneras muy frecuentes, y hoy mando unos saludos para los televidentes. Me fue muy bien, me sentí muy bien, muy acogido por la gente, un poco asustado, porque estoy dedicado a otras cosas como el estudio y mi trabajo. Felicitar públicamente, primero que todo, a los compañeros trovadores, que les fue súper, súper bien. Al profesor Juan Felipe por la coordinación del festival, porque estuvo brutal. Y también felicitar a la alcaldía por apoyar todo, todo el homenaje, toda la trova y toda la cultura. Un saludo especial para los que están presentes, y también un gran saludo para los televidentes. Muchas gracias.